Hola, hola madridista, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zetamadridista. Vamos a hablar un poquito de la actualidad de Real Madrid, sobre todo de un nombre de un jugador que está en boca de todos, pensando ya en el partido de vuelta contra el Manchester City. Vamos a hablar de Militao. Vamos a comentar la noticia. Entiendo que Militao no está para jugar ahí y que lo normal es que... ¿O no está descartado? No está descartado. ¿No está descartado Militao? Porque Militao empieza a estar muy bien. Lo único es que no tiene minutos. Esto, después de una lesión muy corta, pero no está descartado. Si no empieza puede entrar porque la verdad es que de momento está muy bien. Pues la idea del cuerpo técnico es que Militao juegue de titular contra el Mallorca. Estamos pensando mucho en el partido también contra el City, porque es el partido más importante que tenemos, el que queremos ganar todos. Pero también no podemos olvidar que tenemos un partido antes contra el Mallorca, un partido de liga, que de conseguir la victoria, pues la verdad es que quedaría una jornada menos. Los ocho puntos como mínimo seguirían ahí. Y sería un paso muy importante para conseguir el título de liga. Y sobre todo para sentenciar ese título cuanto antes. Militao se va a aprobar para ver si está preparado para afrontar un partido tan importante como se va a jugar el próximo miércoles en Etihad contra Manchester City. Ancelotti ya dijo que el sustituto de Chomeny sería Nacho o Militao, que esa era la duda que él tenía en esos momentos. Pues parece que Militao le ha llegado su momento para demostrar si está preparado para ser titular contra el City. Militao se encuentra al 100%, de eso los médicos no tienen ningún tipo de duda, pero le falta ritmo competitivo. Y la idea es que sea titular y que juegue por lo menos contra el Mallorca una hora de partido para ver las sensaciones que tiene el futbolista. La idea es que la pareja de centrales contra el Mallorca sea la que juegue, sea Nacho y Militao. Rüdiger posiblemente descanse, porque Rüdiger se ha convertido en una pieza importantísima y vital para el Real Madrid y sobre todo para el duelo del próximo miércoles y por lo tanto parece que descansará. Me imagino que habrá más rotaciones en el equipo pensando en ese partido. Los servicios médicos, cuando Militao se rompió el cruzado, pensaban que su recuperación sería 7 o 8 meses y los plazos de recuperación ya se han cumplido. Las sensaciones con Militao son muy buenas, pero hay que recuperar el tono físico y adquirir el nivel competitivo que exige el Real Madrid. Veremos las sensaciones del partido contra el Mallorca, pero si las sensaciones son positivas y no hay ningún tipo de molestia tendrán muchas opciones de ser titular en el partido de Champions. Desde luego, lo que está claro es que Ancelotti está buscando un socio para Rüdiger y quiere probar con Militao. No hay que olvidar que Militao, hasta que se ilusionó, era uno de los mejores defensas del mundo. Llevaba dos temporadas desde luego demostrando que era de los mejores. Y la verdad es que el fichaje para este final de temporada de Militao va a ser importante. Es verdad que a lo mejor contra el Titi no se logra el objetivo, que no es algo que sea descabillado, porque estamos ante un gran rival. Pero yo tengo la certeza de que el Real Madrid va a competir y va a tener sus opciones de ganar, como las tuvo este martes. Y Militao puede ser una pieza fundamental en ese partido si se encuentra bien físicamente, porque, desde luego, el Real Madrid a campo abierto, que es posiblemente una de las posibilidades que tengamos en ese partido, defensas rápido como él y como Rüdiger, pues van a ser muy importantes para no sufrir más de la cuenta. Pero bueno, ya veremos cómo se encuentra. Y si no, pues Nacho será titular, no nos queda otra, aunque no esté haciendo una gran temporada y esté teniendo más horrores de la cuenta, pues tendremos que tirar del canterano de Real Madrid, de nuestro capitán, que siempre ha jugado grandes partidos cuando se le ha necesitado, pero que este año sí que es verdad que no está pasando por su mejor estado de forma física. Y bueno, a ver si tenemos suerte, se recupera Rüdiger, perdón, Militao puede jugar, y sobre todo, a ver si Bellingham, que se está hablando mucho de él estos días, vuelve a marcarse un partido de los que nos tienen acostumbrados esta temporada, y con Bellingham, desde luego, con un poquito de Bellingham que mejore, y un poquito de Benícius que mejore, y con Rüdiger y Militao, estando en plenitud, las opciones del Real Madrid aumentan. Bueno, esto ha sido todo, si os ha gustado la noticia, dadle un like y compartir, y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse, que es gratis. Un saludo, madridistas. Un saludo, madridistas.